Los recursos de la Tierra, las materias primas y la energía tienen un límite al que la humanidad se está acercando rápidamente. La industria actual destruye los procesos naturales y contamina el medio ambiente con sustancias nocivas. Esta situación actualmente está empeorando debido al uso de sistemas de transporte desactualizados, siendo este uno de los factores clave de la contaminación provocada por el hombre. Si la situación ambiental no cambia en un futuro cercano, la existencia de la civilización humana estará en peligro. Solo quedan dos o tres generaciones para llegar al punto de no retorno. La compañía de ingeniería Zao, Tecnologías de Curva, ofrece un conjunto de soluciones Skywall, capaz de prevenir el catástrofe. Skywall representa la eliminación de componentes peligrosos de la industria en la Tierra hacia la órbita cercana al planeta. Desarrollo de ciudades lineales, optimización de la infraestructura de transporte en la Tierra, creación de condiciones confortables y respetuosas con el medio ambiente para la vida y el renacimiento en la Tierra, afectado por las actividades humanas. A diferencia de la Tierra, el espacio permite que la industria funcione sin dañar el medio ambiente, a la vez que proporciona las condiciones ideales para la producción. Materias primas y recursos energéticos inagotables, gravidez y vacío profundo. Spaceway es un sistema de transporte reutilizable que permite sacar al espacio cercano millones de toneladas de carga útil en cada vuelo. Spaceway creará una nueva infraestructura en la órbita de la Tierra, laboratorios científicos, plantas de energía, clústeres de producción y mucho más. La producción orbital abre nuevas oportunidades para el hombre en la metalurgia, energía solar y minería. Gracias a la transferencia de la industria dañina al espacio cercano de la Tierra, será posible crear nuevas condiciones más cómodas para la vida. La ciudad lineal de Skyway es una forma de establecer personas, distribución de producción, administración, objetos culturales, financieros y de otra índole especialmente, combinados en una vía larga e interconectados por un transporte de alta velocidad, seguro y ecológico. Gracias a un nuevo tipo de comunicación, se crea un ambiente de vida confortable en la ciudad, donde la superficie de la Tierra pertenece a los peatones y a la vegetación. La ciudad lineal de Skyway se puede construir en territorios desérticos, sin viento y de complicado acceso para la construcción, en terrenos difíciles, así como en la superficie del mar, ciudades lineales con tecnología para crear comunidades autónomas, sistemas de vida ambientalmente ecológicos, ecocasas Skyway. Estos diseños proporcionan una actitud cuidadosa hacia el mundo circundante y un uso razonable de cada centímetro de la Tierra. A través de fuentes de energía renovables, las ecocasas reciben calor, electricidad y agua caliente para los jardines de los techos, los espacios alrededor de las casas, los desiertos y otros territorios aceptados por las actividades humanas. La empresa desarrolla tecnología para la producción de humus, suelo fértil del tipo Chernobyl, saturado de minerales útiles. Humus Skyway permite aumentar significativamente la fertilidad, restaurar los suelos degradados, proporcionándoles una variedad de flora y la posibilidad de su uso para fines agrícolas. Debido a la colocación de cadenas Skyway sobre el suelo y la aplicación de fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente, se minimiza el impacto nocivo del transporte de naturaleza. Líneas de transporte dedicadas, sistema de control automático que hacen del transporte Skyway el más seguro para todos. Skyway da la oportunidad de moverse rápido, cómodo y seguro por la ciudad, entre ciudades, países y continentes. Los primeros pasos para la implementación de la idea de Skywall se están realizando hoy. Durante la implementación del proyecto de los sistemas de transporte Skyway, está trabajando un equipo de más de 700 personas, diseñadores, ingenieros, arquitectos y muchos otros. Los ciclos de trabajo en la fabricación de material rodante se llevan a cabo por la oficina de diseño y tecnología con producción piloto. Los especialistas del complejo de producción realizan la producción, la prueba y depuración de decisiones tecnológicas y conocimientos básicos de Skyway. Desde el 2015, en el territorio de la República de Belarus, opera el Ecotecnopark, el centro actual de desarrollos innovadores, demostraciones, pruebas, producción, certificación y mejora adicional de la tecnología Skyway, así como el desarrollo de tecnologías agroecológicas. Sistemas de transporte Skyway es el comienzo de la implementación del proyecto a gran escala Skywall, cuyo objetivo es salvar el planeta Tierra para sus descendientes. Muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento en temas de duplicación. Hoy vamos a tener la primera sesión, hoy ya es miércoles 18 de mayo, se nos está llegando la mitad de año. Son las 1.06 de la tarde desde acá, desde Colombia, que es un placer estar acá con ustedes, poderles compartir esta información, poderles dar este pequeño entrenamiento referente a estos temas de crecimiento y duplicación que podemos aplicar directamente en nuestro fondo de inversión Skyboard Community. Así que bienvenidos y vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Y como lo que queremos es difundir, difundir todo eso que les estoy compartiendo ahí en esos videos que les presento siempre al comienzo de estas reuniones, pues precisamente vamos a ver cuáles son esos pasos sencillos que conducen al éxito. Vamos a compartir acá pantalla, permítanme un segundo, para que podamos entonces dar inicio. Perfecto. Acá les estoy compartiendo y vamos a ver entonces los pasos sencillos que conducen al éxito. Primero que todo, de pronto, para las personas que por primera vez se conectan acá en sala, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, soy inversor en el proyecto de implementación de tecnologías de transporte de cuerdas, socio de Skyboard Community, hoy por hoy tengo el rango de experto en Skyboard Community, coordinador de Skyboard Community para Colombia y primero en Latinoamérica. ¿Qué significa esto último? Sencillamente que tenemos la oportunidad de poder difundir la información acerca de todo lo que está pasando con nuestra tecnología, con nuestra empresa, a través de nuestro fondo de inversión Skyboard Community y lo podemos apoyar a toda nuestra compañía difundiendo toda esa información. Pero bueno, entremos en materia. Voy a dejar de compartir acá un rato mi video, pues mi cámara, para que ustedes puedan estar viendo bien las diapositivas y que nos concentremos ahí y porque está un poquito como baja la señal para que esté pegado y no nos colapse la presentación. Perfecto. Entonces, permítame en un segundo y yo detengo acá mi cámara. Perfecto. Volvamos acá a la diapositiva. Estos pasos sencillos. ¿Cómo son? Arrancamos con esta primera sesión. Recuerden que lo estamos haciendo en dos sesiones. Cada miércoles hacemos una sesión. Hoy vamos a ver más la parte teórica y la próxima sesión vemos más la parte práctica. Arranquemos con esta diapositiva. Primero, profundidad versus ancho o por qué normalmente la gente falla. Cuando nosotros estamos construyendo una estructura en red, en marketing, es importante entender el objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, lo primero que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, es concentrarnos en encontrar personas, miembros para nuestros propios equipos que estén comprometidos, que sean leales y dispuestos a tener éxito. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos, así como se los estoy mostrando. Nosotros podemos empezar a buscar diferentes personas, pero la idea es que empecemos a construir un equipo con un grupo no máximo de cinco personas. ¿Para qué los necesitamos o por qué los queremos o por qué los buscamos como aliados? Precisamente porque necesitamos empezarlos a entrenarlos, ayudarlos a encontrar a otras personas que quieran introducir también en el sistema. ¿Por qué? Porque es que si yo voy registrando a una persona, registrar a una persona normalmente no duplica nuestros esfuerzos, simplemente se va a convertir en un socio ahorrador, simplemente él va a adquirir sus participaciones. Pero como estamos hablando de duplicación, lo que necesitamos es poder duplicar nuestra información si lo hacemos con personas que a su vez lo quieran hacer. ¿Qué sucede normalmente cuando los patrocinadores se van? Si un patrocinador se va, pues obviamente las personas se empiezan a desconfiar, creen que es que el negocio ya no funciona y terminan yéndose. Entonces, ¿qué debemos hacer también cuando vamos entrenando a estas personas? A los cinco socios directos que nosotros tenemos. Debemos acompañarlos en profundizar en al menos, por lo menos, perdón en la redundancia, en al menos tres niveles para que ellos puedan empezar a dominar las habilidades de duplicación y construir cada uno también sus propias estructuras. Entonces, ahí podemos dejar que estas personas también trabajen por su propia cuenta para que lo hagan ellos directamente. Ahí es donde nosotros podemos comprender, y esto es lo que se denomina la ley de duplicación. Hacerlo tú mismo, enseñar a otras personas, entrenar a esas personas cómo enseñar y entrenar a que lo hagan en profundidad. A continuación, nosotros podemos empezar a seguir registrando personas en nuestra primera línea y empezar a crecer de manera exponencial. No nos debemos quedar siempre solo con estos cinco primeros socios que después se convertirán en unos líderes extraordinarios porque ellos van creciendo sus propios equipos. Si queremos hacerlo de una manera exponencial, debemos programarnos para tener estos cinco socios, terminar ese proceso de llevarlos hasta tercer nivel y posteriormente ir por otros nuevos cinco socios en nuestra primera línea e ir haciendo nuevamente el ejercicio. ¿Qué es lo que yo le recomiendo normalmente a las personas? El trabajo de la duplicación lo podemos hacer de diferentes formas, en un voz a voz, en reuniones personalizadas, en reuniones presenciales, pero una de las herramientas más fáciles que podemos encontrar hoy por hoy en el mundo digital es realizar duplicación y capacitaciones, entrenamientos, presentaciones de oportunidades como la que nosotros tenemos con Skyboard Community a través de redes sociales o de herramientas como lo son lo webinar, lo Zoom o diferentes sistemas que ustedes puedan conocer para presentar y hacerlo de forma vacía. Ejemplo, acá unas presentaciones que nosotros damos permanentemente, acá tenemos 28 participantes, acá teníamos 30 participantes, 55 participantes. Por lo general, nuestros grupos de trabajo donde compartimos la información son de 20 personas y como mínimo hemos tenido grupitos de 50, 70 personas, pero todo esto lo podemos ir haciendo e invitar a las personas que posteriormente sigan invitando a nuevas personas e ir creciendo a nuestros equipos. Pero, ¿cómo construir e implementar el sistema? Al principio es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en presentaciones públicas, en conferencias. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Nosotros, sencillamente, cada uno tiene un estilo. Lo que es realmente importante es que dupliquemos la información, que seamos claros con lo que nosotros estamos compartiendo y llevarlo de una manera muy práctica a todas las personas para que puedan entender para qué sirve, cómo funciona y de qué manera puede generarse también esos retornos al ser copropietario y aportar y conectar con la visión del desarrollo de esta infraestructura de tecnología de hilos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Posterior a todo eso, nosotros tenemos siete tareas importantísimas como patrocinadores. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos a estas tareas? Primero tenemos que contarle a la gente, hacerlo nosotros y empezarlo a duplicar y diciéndoles lo primero que tenemos que hacer es un establecimiento de metas. Lo segundo es una lista de contactos. Lo tercero es una planificación del tiempo. Lo quinto, lo cuarto es una invitación a reuniones. La quinta es hacer presentaciones. La sexta es hacer seguimiento permanente a toda la gente que nosotros estamos invitando. Y la séptima, una tramitación de objeciones. Normalmente siempre se presenta. Así que este debería ser el último paso después de que usted tenga todo esto a sus socios. Porque usted como patrocinador, estas son las siete tareas importantes que debe tener en cuenta. Bueno, pues comencemos. Echémosle un vistazo a cada una de ellas mucho más de cerca. Cuando nosotros estamos hablando de establecimiento de objetivos, cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser inteligente. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de estas abreviaturas, tenemos que hablar de que debe ser específico. Como lo vemos acá, específico. Que debe ser medible, que debe ser real, alcanzable, perdón. Que debe ser acá alcanzable, que debe ser real y que debe tener un tiempo. Definir el tiempo para alcanzar todas estas metas que nosotros nos estamos proponiendo. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Nosotros debemos empezar a hacer ajustes de objetivos más pequeños. Nosotros podemos siempre llevar, idealizar cualquiera de nuestros objetivos o metas que nos tengamos planeadas, pero tenemos que llevarlas a objetivos mucho más pequeños para poderlos ir cumpliendo. En la vida necesitas saber normalmente lo que nosotros queremos lograr. ¿A dónde vamos? Miremos o echémosle una retrospectiva y démosle una miradita a nuestra vida en los últimos 10 años. ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros hace 10 años atrás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años? ¿Y qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años? Eso es algo que tenemos que nosotros empezar a colocarlo, ojalá por escrito y empezar a analizarlo para que no se nos olvide. Empecemos a escribir las metas de acuerdo con el principio. Hagamos unos planes objetivos a 5 años, a un año, a 6 meses, a un mes, hagámosle un horario semanal o unas listas diarias. Ahí vamos creando disciplina y vamos empezando a colocar nuestros sueños en la realidad y empezarlos a materializar. ¿Qué le digo yo normalmente a la gente cuando estamos en esta parte? Cuando yo hago esa retrospectiva, hago un análisis de cómo estaban 10 años, o pongámoslo en 5. En el caso personal, quien les está hablando, hace 5 años tomó la decisión de retirarse de trabajar en los sistemas tradicionales de compañía tradicional. Fui coordinador de proyectos durante varios años, trabajé en mi última empresa por cerca de 15 años, en una empresa muy buena, con excelentes compañeros, con muy buenos jefes, con muy buena remuneración. Se podría decir que estaba en una zona de confort. ¿Por qué digo que se podría decir? Porque sencillamente tenía las condiciones que un trabajador normalmente esperaría. Buen salario, buen ambiente laboral, buenas condiciones laborales. Sencillamente tenía pues como todo eso esencial, básico y con muy buenas prestaciones. ¿Qué sucede? Llegó el momento en que yo veía que no tenía para dónde más escalar. Y adicional a eso, pues que empecé a notar que yo decía, bueno, yo quiero tener mucho más dinero y quiero hacer las cosas de una manera diferente. Quería más dinero, quería mayor disponibilidad de mi tiempo, no tener que estar rindiendo cuentas y pues obviamente en el sistema tradicional, pues eso no se va a poder hacer, ¿verdad? ¿Qué sucedió en ese momento? Que yo tomé la decisión de empezar a mirar sistemas de trabajo de manera independiente. Lo podemos hacer de diversas formas, quienes somos profesionales, quienes tenemos ya trayectoria, pues muchos de pronto empiezan a trabajar como independientes y a adquirir contratos de prestación de servicios. Pero en últimas tenemos que estarle rindiendo cuentas a alguien y nos tenemos que comprometer con nosotros mismos para hacer esos cumplimientos. Eso está muy bien, en algún momento también lo hice y hacía algunas asesorías. Pero comencé a mirar estos negocios digitales y tomé la decisión de empezarlos a mirar más en detalle y entenderlos cómo funcionaban para poderlos colocar en práctica en mi vida. Y hoy por hoy les puedo decir que fue una muy buena decisión. ¿Por qué? Estoy viviendo una vida totalmente diferente, administro mi propio tiempo y estoy generándome mejores ingresos que los que tenía en ese momento. Así que, por lo menos, a título personal, lo que les puedo decir es que estos son herramientas que realmente, si uno lo hace con disciplina y lo hace con juicio, pues puede tener muy buenos resultados. Pero ojo a lo que les estoy diciendo, escuchen. Disciplina, hay que colocarle disciplina a estos negocios para poder uno tener buenos resultados. Así que eso sucedió en mi caso personal hace cinco años. Hoy por hoy, como les estoy diciendo, estoy disfrutando de tiempo, de calidad, de mejores ingresos y de poder disfrutar y viajar en los momentos que uno lo quiere hacer con los mismos ingresos que se va generando. Ahora, ¿qué quiero para mi futuro? ¿Qué me estoy visualizando a cinco años, a diez años? En cinco años yo ya espero estar tranquilo financieramente por los frutos que voy a recoger de la cosecha que he venido sembrando, de la siembra y la cosecha que he venido generando. Quiero recoger esos frutos en unos pocos años, espero que no sean más de tres, con todo lo que estamos desarrollando a través de Skyward Community para los que venimos aumentando nuestro portafolio y tener esa libertad financiera que muchos anhelamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Aumentando nuestro portafolio para que obviamente cuando estemos en el mercado público, pues la cantidad que tengamos sea suficiente para darnos esa tranquilidad financiera. Y adicional a eso, pues imagínense, voy a poder todavía tener más tiempo para mis cosas, más libertad en todo sentido para poder disfrutar de la vida cada segundo, cada momento y cada minuto. Simplemente le pido al universo que me permita vivir los suficientes años llenos de salud para poder disfrutar todas las bendiciones que se vengan a través de nuestra empresa y de todo lo que venga del universo hacia mí. Ahora, vamos acá adelante. Empecemos precisamente también en cómo, cuando estamos hablando de esa duplicación, pues vamos a ayudar a conectar a la gente con todas estas metas y para que ellos los vayan cumpliendo también. Empezamos con ellos a acordar objetivos a corto y largo plazo o hablemos más bien de corto y mediano plazo. Comencemos a anotar las metas en una tabla de resumen y comencemos a contarle por qué no a los amigos, familiares, acerca de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros empezamos a comentarlo, duplicarlo muchas veces cuando las personas no se han comprometido realmente consigo mismos, pues muchas veces les da pena de duplicarlo y no cumplir con las expectativas que se habían generado de todo lo que él iba a realizar. Soy de los que muchas veces dice, no hay que estar uno contándole a todo mundo lo que uno quiere hacer. Es verdad. Pero eso es una manera de ponerse de cierta forma una presión a usted mismo para poder cumplir con esos objetivos, porque en últimas, pues me imagino que no quiere quedar mal con el resto de la gente a la que le comentó y menos con usted mismo. ¿Verdad? Entonces, comience a proyectar, empiece a colocar unas metas a un mes, a tres meses, a un año. Asimismo, cuando nosotros estamos desarrollándolo acá dentro de Skyward Community, empecemos a hacer unos objetivos para el primer y segundo mes como patrocinadores. Y eso lo vamos a hacer con las personas a las cuales estamos invitando. Si queremos realizar los sueños, debemos cambiarlos para que se conviertan en objetivos. Y nuestro primer objetivo, en el caso de Skyward Community, es a realizar una cooperación, aprender, entrenar, aprender a trabajar con nuestra oficina personal, realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en tareas de cada uno de nuestros socios. Debemos tener claras esas siete tareas que les mencioné anteriormente como patrocinadores. Y debemos empezar a generar un plan de ventas directas para alcanzar el estatus de líder. Una vez alcancemos ese estatus de líder, pues inmediatamente empezar a trabajar para poder llegar en el segundo mes, ¿por qué no? De una vez al estado de máster. Esto es lo que nosotros como patrocinadores patrocinadores debemos empezar a acompañar y a guiar a nuestros socios para que podamos alcanzar en corto tiempo estos rangos. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estamos en estos niveles, pues vamos a poder lograr tener también unas mejores comisiones y por lo tanto vamos a tener unos mejores resultados. El nivel profesional de máster es una posición de liderazgo responsable cuando asumimos precisamente ese liderazgo como equipo, como cabeza de grupo. Ahí debemos nosotros también ser conscientes y explicarle a la gente de cuál es la responsabilidad que empiezan a tener. Porque una cosa es simplemente difundir por difundir y otra cosa es cuando tú tienes la responsabilidad con un equipo para ayudarlo a crecer y a seguir adelante. Acá es donde nosotros empezamos a construir realmente una red personal. La construcción de una estructura en red es la base de los ingresos adicionales constantes para nuestro futuro cercano. Para aquellos que crean negocios en el marketing en red, pues esto es esencial. Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar permanente nuevas peras, nuevas frutas. ¿A qué nos referimos? Que como se los dije al comienzo, pues una cosa es traer a los primeros cinco socios acompañarlos hasta que cada uno de ellos construya por lo menos hasta tres niveles. Pero yo no me puedo quedar eternamente acompañando a esas cinco personas. No. Como cuando usted está haciendo su vida tradicional en un sistema tradicional. ¿Qué pasa? Cuando usted entra en la universidad, pues lo que va a hacer es capacitarse por cinco años normalmente, que es lo que dura una carrera profesional. ¿Y qué va a hacer cuando sale de la universidad? Pues ya sus profesores le enseñaron lo que tenían que enseñarle. Ahora tiene que empezar a duplicar esa información. ¿Y qué es duplicarla? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, bien sea trabajando, o si usted va a ser también docente, pues empezar a compartirla con sus nuevos alumnos. En el caso de nosotros, nosotros estamos entrenando, capacitando y nuestros alumnos, pues son nuestros socios inicialmente. Posteriormente esos socios van a ser los profesores o duplicadores de esa información para seguirla compartiendo. Y yo no me puedo quedar simplemente acompañando a esas cinco personas. ¿Qué tengo que hacer? Listo. Ya los acompañé en el proceso. Ya les entregué las herramientas. Ya les dije cómo pescar. Ya les expliqué cómo poder ustedes extender sus redes para poder atraer a nuevos socios. Ahora voy a buscar unos nuevos cinco socios para poder seguir en el proceso y seguir duplicándome y seguir ampliando. Así que tengan eso muy en cuenta. De este modo, vamos a asegurar que la estructura crece permanentemente en profundidad y anchura. Vamos con la segunda tarea de nosotros como patrocinadores. Es la lista de contactos. Cuando estamos hablando de esta lista de contactos, es el activo más valioso que podemos tener. Pero muchos de los que trabajamos como networker subestimamos este fenómeno. Los contactos no solo deben de permanecer normalmente en el teléfono móvil, sino que debemos escribirlos en papel y trabajar activamente con ellos. O simplemente también más de uno tiene aplicaciones que las descargan en su tablet o en el computador y empiezan a hacerle un seguimiento de pronto mucho más eficiente que tenerlo en un cuaderno, en una hoja. Cada quien mire cuál es la herramienta que le facilita más. Pero no se enrede. Simplemente usted necesita empezar a hacer cosas prácticas para que pueda usted hacer un seguimiento constante a las personas a las cuales quiere invitar y las que tiene acá en su lista de contactos. Así que téngalo muy presente. Por ejemplo, cuando me encuentro con nuevos clientes por primera vez, lo que debemos hacer es preguntarles el contacto y nosotros normalmente les damos los nuestros. Las relaciones son parte fundamental de la vida y no usarlas es simplemente dañarnos a nosotros mismos. Aquí hago referencia. Usted permanentemente, si está saliendo, si está compartiendo, si está yendo a grupos de trabajo, saliendo a compartir en algún lado, pues usted conoce gente. Trate a conectar con esas personas porque pueden ser clientes potenciales que pueda atraer también a su negocio. No se vuelva intenso tampoco. No sea de esas personas que cuando llega a algún lado, lo único que hace hablar es de lo que usted hace y tratar de convencer y traer a la gente casi que obligada. No. Y las con eso porque en lugar de atraer personas, lo que va a hacer es alejarlas. Depende de la manera como usted se exprese y depende de la manera como usted transmite la información. Si usted lo único que hace es tratar de ir corriendo detrás de la gente e insistirla, atosigarla y volverse, como les estoy diciendo, una persona insistente y fastidiosa, porque hay gente que se vuelve hasta fastidiosa cuando presenta un negocio, pues los van es hasta a eliminar de sus contactos. No hagan eso. Simplemente compartan eso, una visión de lo que ustedes están haciendo para que la gente se interese en lo que usted está compartiendo. No seleccione a los clientes, no decida por ellos y no prediga ni adivine lo que puede pasar con esas personas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros conectamos con algún negocio, con alguna visión, muchas veces nosotros nos ponemos a predecir a fulanito de tal, probablemente como tiene tanto dinero yo sé que le cuento de esta de negocio e inmediatamente va a querer invertir. Ah, yo no le cuento a tal persona porque no, esta persona yo sé que está muy mal de plata y lo más seguro es que me va a decir que no, que no quiere ser partícipe de la compañía porque no tiene cómo invertir. No lo hagan, no hagan ese tipo de cosas ni hagan esas predicciones por las personas. Simplemente usted comparta la información, comparta todo lo que usted tiene acá dentro del negocio. Usted no sabe cuál de esas personas va a ser ese diamante en bruto que usted normalmente está buscando. ¿Por qué? Porque esa persona que tal vez usted cree que por no tener dinero para hacer una inversión dentro de nuestro sistema no va a poder hacer nada, puede que se equivoque. Puede que esta persona conecte muy bien con la compañía, entienda el proceso, entienda todo lo que estamos realizando y sea una de esas personas que empiece a invitar, conecta muy fácil con la gente, se va a generar unos muy buenos ingresos para ellos, va a crecer sus equipos y va a ser uno de esos tremendos líderes que usted puede tener. Por el contrario también, o más bien miremoslo con esa persona que usted decía, venga, yo voy a invitar a tal persona porque sé que él tiene mucho dinero y lo más seguro es que le interese para hacer una inversión. Tenga cuidado con eso porque estas personas probablemente, o uno más, más bien seguramente, ellos le van a hacer preguntas puntuales acerca como cuándo voy a tener el tipo de retorno, cómo está legalizada la empresa, donde puedo ver información detallada de la compañía. Entonces usted tiene que estar atento a todo eso, capacitarse, entrenarse, para que cuando una persona le haga este tipo de preguntas, pues si usted está en condiciones de poderle responder y así mismo va a llamar su atención y lo más seguro es que efectivamente le va a dar un sí y va a querer ser parte de nuestra compañía y va a ser socio de usted. ¿Qué es importante también para cuando nosotros estamos trabajando en estos negocios? que tenemos que nosotros mismos empezar también a traer, a tener herramientas que puedan ayudarnos en esta duplicación. ¿A qué hago referencia? Que muchas veces es importante si usted es de los que le gusta manejar una tarjeta de presentación, pues lo puede hacer. En lo personal, pues yo como que no me desgasto mucho ya con este tema de las tarjetas. ¿Por qué? Porque si yo estoy contactando con alguien, pues yo procuro que de una vez dejemos nuestros teléfonos agregados en nuestro propio móvil. ¿Por qué? Porque normalmente esas tarjeticas uno las resulta echando en el bolsillo y se le olvidó con quién fue que hablé o termina por allá en la caneca a la basura y nunca la miramos. Entonces yo soy de los que prefiero que si hay alguien realmente interesado y logre conectar con alguien, que crucemos de una vez datos para que le pueda mandar información importante. Ejemplo, compartirle un corto video, compartirle un pequeño texto donde le cuente de qué se trata y cómo funciona nuestro sistema. Así creo que por lo menos a mí me ha funcionado mejor porque las tarjetas realmente no veo que tengan mayor resultado. Mandar a hacer material publicitario que les funcione a ustedes. Ejemplo, yo he mandado a hacer algunas gorras y se las voy entregando a las personas con las cuales voy formando equipos. He mandado a hacer unas manillas, he mandado a hacer algunos, cuando hago reuniones presenciales, he mandado a hacer alguna publicidad de impresa donde den las características puntuales y los datos de contacto de nosotros que estamos compartiendo la información. Esto normalmente lo tienen que hacer ustedes y de manera disciplinada con el manual de imagen de la compañía. Usted puede mandar a hacer material publicitario, pero mándelo a hacer bajo la normatividad que tenemos dentro de nuestro manual de imagen. No es que después resulte el logo por allá rectangular, ovalado, alargado. No, los logos y todo tiene que estar debidamente relacionado con las indicaciones de nuestra compañía para evitar malos entendidos a futuro. Vámonos a la siguiente. Vamos a hablar de el comienzo de nuestro éxito. Nuestro éxito comienza con la creación de esa lista de contactos. ¿Qué vamos a hacer después de haber creado esa lista de contactos? Vamos a dividirlos en dos grupos. En un grupo vamos a incluir a los potenciales miembros del equipo de socios que pueden ser contactados para realizar estas actividades a través de un coworking, hagamos reuniones presenciales, sentémonos a tomar un café, hagamos algunas reuniones por Zoom donde nos dediquemos simplemente a capacitarlos y entrenarlos. Y podemos tener otro grupo donde son solo personas que quieren hacer como una inversión a manera de ahorro. ¿Cómo vamos a empezar a diferenciar eso? Sencillo. Cuando yo estoy teniendo este grupo de personas, estas personas por lo general me van a preguntar que cómo vamos a desarrollar o cómo consiste o usted ya le contó cómo funciona toda la metodología dentro de Skyboard Community. Algunos cuando lo conocen a usted o cuando conocen el proyecto sencillamente les dicen me encanta, yo quiero ser partícipe de este proyecto, pero a mí no me vaya a poner a difundir, a mí no me vaya a poner a compartir información, a mí no me vaya a decir que tengo que traer más personas. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces yo ya sé que esa persona la voy a colocar acá dentro de mi grupo de solo inversionistas o yo los denomino del grupo de ahorradores. Este grupo de ahorradores por lo general son personas que dicen así como se los estoy comentando, yo no quiero ponerme a contarle a nadie, a mí no me interesa ponerme a traer personas, simplemente yo quiero conectar con esa visión, me gusta esta tecnología, quiero tener mis participaciones y yo sé que esto es un tema que se demora unos cuantos añitos todavía en salir al mercado, pero no me interesa ponerme a contarle a nadie más. Si me va bien a mí, es a mí y yo no quiero contarle a nadie más. Esas son como las características generales cuando muchas de esas personas no lo mencionan y de una vez yo sé que los coloco acá en el grupo de ahorradores. ¿Qué sucede con ese grupo de ahorradores? Pilas, no vayan a dejarlos por allá en el olvido, sencillamente téngalos muy presente usted como líder para que empiece también a estarles mandando información permanente. ¿A qué me refiero? Ellos pudieron haber invertido, pero como no les está llegando información, nada, si les quedó en la cabeza que hicieron un aporte para esta tecnología, pero de ahí no supieron nunca nada más. Porque probablemente no son de las personas que entran ni a la página a averiguar, ni entran a su back office a por lo menos enterarse de las noticias que la compañía va compartiendo. pues a esas personas podemos tenerlas en un grupo de difusión en WhatsApp, en Telegram y ahí les vamos compartiendo noticias de los avances de nuestra empresa. Ejemplo, yo les compartí el día de hoy un video que nos compartieron de la visita de la princesa, espérenme un segundito, yo les dejo de compartir acá y se los voy a compartir de acá en pantalla para que vean a manera de ejemplo lo que yo les comento que hago como cositas a mis equipos de trabajo y a las personas en general porque como ustedes saben pues le comparto toda esta información a todas las personas que más puedo. Permítanme en un segundo y se los voy a compartir acá directamente desde la página de Unisky que son las páginas oficiales que tenemos también en nuestra empresa. Acá, permítanme en un segundo que no lo encontré y con eso les comparto la información de primera mano. Espérenme a ver un segundito si los puedo encontrar acá y se los comparto para que ustedes puedan ver a qué hago referencia. A ver. Bueno, mientras logro ubicarlo entonces lo que les decía sencillamente ustedes empiecen a tener ese grupo de líderes en ese grupo de difusión donde le va comentando a las personas qué es lo que usted puede ir haciendo qué es lo que donde tienen su plática pues los aportes que realizaron acá ya los encontré mirenlo acá. Entonces, videítos como estos miren, permítanme en un segundito de la sociedad. Entonces, nos vemos en un segundito en el segundito y nos vemos en un segundito en un segundito que les dañan y nos vemos en un segundito en un segundito En este caso no hay contraídos de rapidez. En este caso no hay contraídos de rapidez. Y esa información pues a ellos los va a animar. ¿A qué me refiero? Que cuando ellos se van dando cuenta que la compañía va creciendo en desarrollo, en tecnología, en grupos, en visitantes, pues ellos dicen venga, venga. Yo cada vez veo esto muchísimo mejor. Yo quiero aprovechar y adquirir otro paquete dentro del portafolio que tenemos en Skyward Community. Entonces eso de qué nos sirve a nosotros, pues nos va a beneficiar porque obviamente vamos a recibir también un porcentaje sobre esa adquisición de participaciones que ellos están haciendo. Ya ustedes, cada uno saben que dependiendo en el rango que estemos, pues dependiendo de ese rango vamos a recibir un porcentaje diferente arrancando en el 15%. ¿Listo? ¿Qué más sucede? Cuando las personas están dándose cuenta que realmente estamos avanzando, que estamos viendo todo lo que está pasando con esta empresa. Cuando ellos van a una reunión, cuando están con la familia, cuando están con amigos, en algún momento pudieron llegar a tocar algún tema relacionado con temas de precisamente inversiones o ahorros o cosas de ese estilo. ¿Qué van a venirsele a la mente a ellos inmediatamente? Pues lo que nosotros les compartimos. ¿Qué van a decir ellos? Oiga, yo tengo por ahí unas participaciones de una compañía que eso cada vez lo veo más chévere. Cada vez lo veo con más seguidores, cada vez veo a más empresas, a más gobiernos que están visitando la compañía y yo estoy muy confiado de todo lo que está pasando con esta empresa. Y ahí he comprado participaciones, he adquirido participaciones y he apoyado esa tecnología. ¿Qué creen que pueda pasar cuando esa persona hace esos comentarios en un grupo? Que lo más seguro es que esas personas dicen, oiga, cuéntenos un poquitico más de qué se trata, cómo así que usted está siendo socio de una compañía de transporte con perspectiva a nivel mundial. ¿Cierto que es que las cosas cambian y el lenguaje puede ser mucho más llamativo para la gente? Esas personas lo más seguro es que le van a decir que le cuente un poquito más. Si nosotros lo mantenemos actualizado y sabemos y les estamos mandando por lo menos los días de reuniones, los días que hacemos webinar, los días que hacemos presentaciones, pues esa persona, si no está en condiciones de comunicarle la información completa, lo más seguro es que va a decir. Ah, venga, hay unas presentaciones tal día, tal hora. O sea, si tiene ganas de enterarse más acerca del proyecto, lo invito a que se conecte en este horario para que usted pueda tener más clara la información. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa persona que simplemente arrancó por adquirir participación en esa manera de ahorro, pudo atraer a algunas personas, se benefició de unas comisiones por haber atraído a algunos socios y se empieza a ver unos buenos retornos en su cuenta, puede que se anime y pase a este lado de trabajo en donde tenemos a unos socios activos. Es una posibilidad. Sin embargo, como les digo, no los descarten y siempre tengan los informados. Cuando somos socios, cuando los colocamos en esta partecita, en esta parte, sí que empieza a suceder. Son socios activos los que estamos capacitando, los que nosotros queremos encontrar de primera mano para que dupliquen la información y todos podamos crecer exponencialmente. Porque acá es mucho más viable y mucho más fácil para los que nosotros queremos, para nosotros que queremos construir equipos de trabajo. Ahí es donde quisiéramos pues tener a todos los que nosotros les contemos. Pero vuelvo y les repito, sencillamente son dos grupitos en los que fácilmente los podemos dividir. Y así, posteriormente, les vamos comentando cómo pueden hacerse un mejor inicio. Y precisamente de lo que les comentaba anteriormente, muchos de nuestros nuevos socios son novatos en el marketing de red y cometen grandes errores. ¿Como cuáles? Como tratar de hacerse rico rápidamente. ¿Y qué pasa? Pues empiezan a elegir personas exitosas con unos estatus altos como empresarios, directores, políticos. Y empiezan a agarrarlos de sus listas de contactos. Y normalmente piensan que ellos admirarán nuestra oferta y que harán una gran inversión. Muchas veces terminamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque normalmente ellos a menudo resultan dándole un no. Que no lo quieren escuchar. Que muchas veces le prometen que definitivamente lo contactarán después. Que eso se ve genial, pero que más adelante sacarán el tiempito para poderle prestar más atención. ¿Dónde normalmente ocurre el error? Ellos comienzan a ver que nosotros somos nuevos en el negocio, que no estamos seguros, que no podemos responder a esas preguntas que nos puedan hacer y que hablamos mucho y que no escuchamos. Que tratamos de persuadirlos, que lo empujamos a realizar una compra. Eso es lo que nosotros estamos cometiendo como error. Nosotros, ahí es donde tenemos que empezar primero que todo a entrenarnos, a capacitarnos, a entender bien cómo funciona este negocio para posteriormente poder ir a buscar esos grandes tiburones. Porque si no, lo que hace es que se va a debilitar. Lo más seguro es que usted cuando empieza a recibir algunos no, pues lo entiende como esa palabrita como no. Pero cuando nosotros entendemos estos negocios, esos no para nosotros se vienen convirtiéndose en nuevas oportunidades. Una nueva oportunidad de conseguir más clientes o una nueva oportunidad de sencillamente mostrarle de una manera diferente a esa persona o a ese posible prospecto las ventajas que tenemos dentro de nuestra infraestructura y nuestro sistema de transporte. Solo entonces así podemos ir por muchas más personas. Entienda, capacítese y haga que las cosas funcionen para usted. Vámonos a la tercera. Ahora, hablamos de planificación del tiempo. Cuando estamos hablando de la planificación del tiempo, esta es una de las actividades más importantes que podemos tener en el marketing de red. Pero a menudo nosotros resultamos subestimándolo y hay muchos de nosotros que terminamos autosaboteándonos. El resultado de tal actividad es que no tenemos realmente después tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas como esperábamos hacerlas. Entonces, debemos planificar las actividades para cada día. Debemos empezar a generar planes, como les decía anteriormente, a un año, a tres meses, a un mes. Ojalá que lo pudiéramos hacer de manera diaria y empezar a especificarlo dentro de su calendario cómo es que va a organizar su tiempo. ¿Qué les recomiendo? Que normalmente empiecen a hacer planes para esta semana, para la siguiente semana, que saquen los espacios que quieren disfrutar con su familia. Que si usted es de las personas que definitivamente dice un domingo yo no le trabajo, no lo dice ni cuando estaba en sistemas tradicionales, menos lo voy a hacer ahora que tengo el tiempo para mí. Está bien, eso es un acuerdo que hace con usted mismo. Es que acá usted no tiene que estarle rindiendo cuentas a nadie, les tiene que estar rindiendo cuentas al que aparece cuando se mira un espejo. O sea, a usted mismo. Simplemente, si usted es de las personas que dice, ¿sabe qué? Yo definitivamente no puedo con las madrugadas. Yo no quiero madrugar. Ah, bueno, listo. Usted es de las personas que produce más bien en las horas de la noche porque se puede concentrar más fácil, porque puede hacer ese tipo de cosas. Pues dedíquele ese tiempo en las horas de la noche a organizar sus planes de trabajo, sus presentaciones, las cosas que usted pueda hacer. Porque normalmente, pues la gente en la noche no la esperan que la contacten. Al contrario, les va a dar rabia que los esté llamando a altas horas de la noche, incomodarlos, porque ellos ya están esperando descansar. Entonces, tiene que mirar cómo puede hacer las cosas que le funcionen a usted y que le pueda funcionar a las personas a las cuales quiere contactar. Que definitivamente usted quiere compartir también con su grupo de amigos. Llámese de deportes, llámese amigos de salir a, no sé, a cine, a escalar, a caminar, no sé. Que definitivamente hacen unos encuentros los miércoles, los jueves o los sábados. Entonces, listo, en ese espacio usted puede ir acordando con toda su gente en donde les dice, yo tales días normalmente no me van a contactar porque no me van a encontrar. O déjenme en un mensaje que cuando yo esté nuevamente activo les puedo devolver la llamada o les puedo responder a sus inquietudes. Entonces, eso les facilita muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace de manera clara y de manera pública con las personas a las cuales usted está contactando, si en algún momento lo contactaron y usted no responde, ellos van a perder el interés y creen que usted lo hace es porque sencillamente no quiere hacerlo. No, organice este tiempo y difúndalo también con las personas que usted crea conveniente para que puedan empezar a apoyarlo en respetar sus espacios. Así, nosotros vamos a empezar a duplicarnos de una manera exponencial, vamos a poder trabajar sistemáticamente, planifica tu tiempo, recuerda que es que es el recurso más valioso que tienes y siempre, siempre el tiempo es escaso. Trata tu tiempo en serio y pásalo conscientemente, organiza presentaciones personales, registra nuevas personas, invítalas a seminarios web, a capacitaciones, a presentaciones, involúcralos en las capacitaciones del marketing en red, entrénalos, entrénalos permanentemente para que todo pueda ir fluyendo de una manera más acelerada. Entrénalos, entrénalos de acuerdo con el sistema de duplicación, esa es la única manera realmente que podamos tener éxito. Trabajemos con las personas, reunámonos regularmente con ellos, invitémoslos tal vez a tomar un café, hagamos unas sesiones especiales en donde hagamos esos entrenamientos. El resultado de nuestro trabajo sistemático será que ayudarás a los miembros del equipo a tener éxito. Y nosotros mismos, pues vamos a alcanzar los niveles profesionales que cada uno de nosotros esperamos y deseamos. Y de una vez por todas, nosotros resolveremos el problema del dinero y una nueva vida comenzará para cada uno de nosotros. Miren, como lo ven acá en esta diapositiva, podemos ir compartiendo, difundiendo, divulgando y creciendo con muchas personas. Vamos reuniendo cada vez un grupo más grande de personas que conectemos con esta visión y el tiempo se nos empieza a convertir también en dinero. Y va a ser una consecuencia de nuestras buenas actividades y de nuestros buenos trabajos y no vamos a estar persiguiendo el dinero. Por el contrario, vamos a ser un imán de atracción del dinero con todo lo que nosotros estamos desarrollando. Vamos a empezar a recibir cada vez más sí. ¿Por qué? Porque vamos conectando con gente que va en la misma línea de trabajo, que está vibrando en la misma sintonía de nosotros y vamos podiendo tener mejores resultados. Y vamos conectando con los sueños de las personas. Mis socios, hasta acá quiero hoy compartir esta información. Recuerden, recuerden estar mirando la información permanentemente que tenemos en nuestra página, en nuestra oficina virtual. ¿Por qué? Porque es que sencillamente cuando ustedes están acá permanentemente viendo las noticias, viendo la información, pues ustedes conectan de una manera más directa con la compañía. Ejemplo, miren lo que nos comentaron, miren lo que salió hoy publicado, que ya ha comenzado este nuevo maratón para este año. Y acá nos dicen que empecemos a desarrollar nuestros equipos y podemos acceder a unos premios y algunas condiciones especiales que nos ayudan también a duplicarnos y a crecer. Vayan a sus oficinas virtuales, lean en detalle todo esto que nos están contando, que para esta primera etapa va del primero de mayo al 30 de junio. ¿Qué sucede? La publicación salió el día de hoy. Hoy nos publicaron, hoy 18 de mayo nos publicaron esta información, pero como todos nosotros hemos venido trabajando durante el tiempo constante, pues sencillamente todo lo que hemos venido desarrollando también desde el primero de mayo, pues nos va a dar puntaje para poder ser partícipe dentro de esta maratón que se realiza este año. Acá pueden encontrar todos los detalles, cómo pueden alcanzar puntos, qué beneficios van a tener, cuántos cupos hay por cada uno de los países o más bien de las regiones a nivel mundial y qué vamos a encontrar en cada una de esas etapas. Y por último nos dicen que más adelante nos van a decir cuál va a ser el premio mayor que normalmente son unos viajes. Un viaje, la dirección del viaje se conocerá más adelante. Entonces, ténganlo en cuenta para que empiecen a desarrollar esto y estas son herramientas que nos ayudan realmente a poder tener una mejor duplicación. Les mando un fuerte abrazo, espero que tengan un excelente resto de semana y recuerden que acá nos podemos estar conectando todos los miércoles a la una de la tarde Colombia para que podamos seguir aprendiendo temas de duplicación y crecimiento. En la siguiente sesión vamos a terminar esos siete pasos que tenemos nosotros como patrocinadores para compartir con nuestros equipos y ver de manera más práctica cómo hacemos esa duplicación. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde y resto de semana de la manera más feliz y conécten, conécten en la información y conecten con tecnología Skyway a través de nuestro fondo Skyward Comunic. Un abrazo para todos, feliz tarde. Un abrazo para todos.